Este fin de semana el segmento del Taekwondo lo presentamos desde el Club Apolo de Empedrado. A pesar de que el tiempo nos jugó una mala pasada, pero estamos contentos igual. Estamos cerrando nuestro calendario de verano con el sexto Masterclass de verano, valga la redundancia, acá en Empedrado. Y están 123 cursantes, teníamos previsto 180, 200, pero el mal tiempo de anoche hizo de que entre 50 y 60 cursantes más no pudieran estar. Capacitación, perfeccionamiento, ver las técnicas, corrección. Hoy tenemos varias cosas, todavía estamos con la capacitación técnica a mi cargo, después, bueno, íbamos a hacer enteros de certificados internacionales para alumnos que rindieron para Danes el año pasado, después el Sabonín Morales de Resistencia Chaco va a dar un curso de jueces y árbitros, y va a cerrar Leonardo Cerullo con una jornada recreativa con todos los alumnos. No solamente capacitación y perfeccionamiento, la confraternidad, resistencia y corrientes. Así es, más unidos que nunca y sobre todo en esta Masterclass, interesantísimo para nosotros porque no solamente aprendemos, sino que volvemos a recordar algunas fallas que podemos tener, así que con el Master nosotros acá muy contentos, y sobre todo en esta ciudad como corriente que para nosotros ya estamos prácticamente unidos. ¿Qué se viene para las filiales de resistencia luego de este cierre de pretemporada? Se viene una Masterclass internacional también con el Master, no solamente acá en Corrientes, sino también en Resistencia, y también se viene lo que es el seminario para tercero, cuarto y quinto Danes. ¿Saldo que va dejando la actividad hoy en Empedrado? Bueno, cuando fuimos invitados por el señor Master de Marchi, para nosotros fue un placer estar en Empedrado, para perfeccionarnos con respecto a los tules y transmitir en nuestra escuela todo aquel inconveniente que no hayamos dado cuenta, y realmente es un placer estar con este maestro que realmente sabe. Siempre se aprende. Siempre se aprende. Sí, se aprende con gente que sabe. Y con el Maestro de Marchi se aprende. Te pido una reflexión final, Jorge. Bueno, primero agradecerle el reconocimiento de ellos dos, son grandes practicantes, me consta, ellos entrenan junto conmigo, así que para mí es un honor estar con los hermanos del Chaco. Yo siempre tuve las intenciones, creo que alguna vez hablamos por fuera de cámara, de que tanto Corriente como Chaco, todo el NEA nomás suma un potencial. Tenemos un gran problema. Estamos un poco divididos. Pero bueno, pero igual nos juntamos los torneos y compartimos algunas cosas. Y bueno, y a través de ellos dos, junto con la asociación y sus respectivas escuelas de Resistencia, estamos trabajando para fortalecer nuestras dos provincias. ¡Gracias! ¡Gracias!